Hace unas semanas, Alianza Lima oficializó a Mario Salas como director técnico. ¿Ya han conversado un poco? Sí, ya he tenido la oportunidad de hablar con el profe Mario y bien, bien, bien. Por lo que conozco, pues, todavía no lo conozco personalmente. ¿Lo enfrentaste? Pero sí, lo iba a enfrentar cuando estuve en Cristal. Inclusive ahí hubo un pequeño acercamiento cuando él, antes de llegar a Cristal, pues habló conmigo para ver si daba la oportunidad de poder ir. Bueno, ahora, pues, toca que sea mi entrenador y, bueno, ya. Bueno, y aprovechar, como te digo, aprovechar en el momento y salir de esta incómoda situación que estamos. Bueno, nosotros tenemos nuestras rutinas de trabajo toda la semana y, bien, como si estuviéramos entrenando con el equipo, ¿no? Pero igual, por esta aplicación Zoom, entrenamos todos. Así que no es lo mismo que en cancha, pero, bueno, entrenamos.